Chiqui Con ustedes Los cuatro Carnales Recuerdo el día que nos vimos Y no las puedo olvidar Fueron los mejores momentos Que a tu lado fui feliz Ahora que tú ya no estás Siento vacía de mí Es daño estar contigo Susurrarte al oído Quisiera regresar el tiempo Cuando fuimos muy felices Hay dolor Echaré el consentimiento Los cuatro Carnales Espero que te encuentres bien Solo eso vine a cantar Y ahora que tú ya no estás Siento vacío de mí Es daño estar contigo Susurrarte al oído Quisiera regresar el tiempo Cuando fuimos muy felices Simplemente Original Para todos ustedes Y espero que te encuentres bien Solo eso vine a cantar Y ahora que tú ya no estás Siento vacío de mí Siento vacío de mí Siento vacío de mí Es daño estar contigo Susurrarte al oído Quisiera regresar el tiempo Cuando fuimos muy felices Música Música ¡Gracias!